buenos días buenos días a todos mis queridos suscriptores dándole gracias a dios por un día más de vida que nos ha regalado dios pero quiero que se den cuenta y vean como los perritos duermen miren este perrito durmiendo en este bonito colchón acá en este pues acá es donde se viene a dejar la basura verdad pero miren el perrito como se ha acomodado para que vean los perritos de la calle como sufren también ellos sufren mucho acá pues pueden observar como el perrito ha buscado su refugio en este colchón pero lamentablemente este colchón pues se lo tienen que llevar cuando pase el carro en la basura se lo va a llevar como yo siempre lo he dicho los perritos tienen que ser pues cuidados y alguien se los va a llevar que los cuide que no los dejen dar en la calle porque en la calle los perritos son maltratados personas que van a adoptar perritos por favorcito cuiden lo igual que cuidar una persona porque todos tenemos derecho a la vida tanto los animales como nosotros los seres humanos porque porque el ser humano pues ya tiene que ser pues protegido por uno mismo y los perritos tiene que ser protegido por el ser humano entonces uno tiene que darle su alimentación a la hora desparasitarlo llevarlo al veterinario cuidarlo lo más que se pueda porque el animalito es el ser más querido de las personas por ejemplo en mi caso yo amo y adoro a los perritos a los gatitos cualquier animalito que sea yo amo a todos los animales por igual igual que a las personas así es que aquí se pueden dar cuenta cómo viven los animalitos de la calle sufren no es fácil así que muchas bendiciones para todos mis suscriptores y espero pues que vean este contenido de este vídeo y se den cuenta cómo es la vida de un perrito en la calle acá en el salvador durmiendo en este colchón que han venido a tirar a este basurero de acá de san salvador